ariete de día suplica por trabajo a telemundo luego de rechazar una de las ofertas más jugosas por parte del canal de san ángel si quieres enterarte qué está pasando con esta queridísima triste lo cuesta absolutamente todo el día de hoy aquí en tu espacio favorito famous claus la última vez que vimos a la actriz de ojitos claros en una producción fue en el 2018 donde hizo un protagónico completamente excepcional de la mano de josé ron todos sabemos pues que esta pareja tiene una química completamente espléndida en la pantalla chica y ni les cuento cómo fue esa relación cuando ellos estuvieron juntos en la vida real nos cautivaron completamente a todos y pues de un momento para otro llegó su ruptura y nos dejó el corazón roto sin embargo teníamos la esperanza de que esa química esa chispa que hay entre los dos todavía la podíamos seguir viendo en la pantalla chica evidentemente ariadne día siempre ha formado como una de esa parte exclusiva de televisa y pues en el 2018 cuando ya terminó de grabar tienes que ser tú se toma un descanso para aprovechar a su hijo y para aprovechar a su familia justamente hasta el pasado 2020 donde juan osorio luego del lío que hubo con libia brito necesitaba una protagonista para la nueva producción de qué pasa con mi familia una de las telenovelas que promete ser las más exitosas de este año a pesar de que en aquel momento pues juan osorio quería a josé ron y a la mismísima ariadne día dentro de los papeles principales de qué pasa con mi familia ambos actores habían aceptado el proyecto sin embargo en el momento que se enteraron lo que estaban por pagar el primero que renunció fue el mismísimo josé ron y más adelante renunció ariadne día porque justamente por el tema de la emergencia sanitaria mundial pues televisa quería aprovecharse y pagar unos sueldos muy bajos sin embargo ariadne día sabe lo que vale lo que expuso en aquel momento fue que ella tenía muchas propuestas sobre la mesa así que en ese momento tenía que rechazarlo sin embargo una de esas propuestas era básicamente de la mano de telemundo la cadena de eeuu donde aparentemente le estaban dando la oportunidad de formar parte de valverde el santo patrón de hecho ella fue una de las personas quienes estuvo confirmadas para este elenco a principios de este año 2021 sin embargo esta producción todavía no ha empezado y pues ya comenzó con el pie izquierdo una semana antes de iniciar el rodaje de valverde pues fernando colunga renunció porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban ocurriendo dentro del elenco más adelante la misma actriz de ojos claros ariadne día es quien le iba a dar vida a un personaje también llamado ariadna dentro de esta serie pues también puso su renuncia sobre la mesa actualmente ariadne día está completamente nerviosa porque luego de renunciar a este proyecto de la mano de telemundo pues realmente no le quedan muchas opciones para volver a la pantalla chica ella lleva retirada pues más de dos años y todo el mundo del espectáculo debido a que había querido pues mantenerse completamente alejada de toda la polémica y de todos los escándalos y actualmente pues ya se le acabaron esos ahorros y ella pretendía que telemundo le pagara una suma bastante millonaria sin embargo ariadne día de un día para otro toma la decisión de renunciar y pues actualmente está hablando con los altos ejecutivos para que le den otro proyecto que no sea precisamente dentro de la producción valverde uno de los rumores que andan por ahí corriendo es que ariadne día no quiere trabajar con pedro fernández quien posiblemente le daría vida a jesús valverde el protagonista porque la novia de pedrito fernández pues es muy celópata y pues ariadne día es como que le tiene sus recelos a ésta y pues simplemente no quiere envolverse en un trabajo completamente tóxico y sobre todo sabiendo que está comenzando desde cero de hecho pues televisa aparentemente ya habría vetado por completo ariadne día luego de que se enteraron que habían rechazado a juan osorio ya que pasa con mi familia simplemente para irse con una de las competencias más grandes del canal de san ángel amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto la verdad esta noticia me tiene como con un montón de ruidos en la cabeza porque no sabemos qué pensar los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de famous close up